Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo Pero antes de nada chicos me gustaría que todos fueseis a la descripción y me siguierais en Instagram, Twitter y también en Twitch Últimamente estoy haciendo bastantes directos de Fortnite, de Pixar y bueno pues chicos estoy bastante activo en Twitch Así que me gustaría que me siguierais tanto en Twitch como en las redes sociales Hoy os traigo uno de los mejores troleos del canal en cuanto a enfados, vuélvelo si al canal Y es que resulta que estos días se ha estado creando un servidor Y yo me enteré y contacté con el otro owner del servidor para gastarle una broma Le pedí que me diese OP y así pues empezar a romperle el servidor sin que él lo supiera Y vais a ver la reacción cuando Losi se piensa que yo estoy usando hacks y que le estoy rompiendo el servidor por eso Cuando en realidad es el otro owner que me ha dado OP para gastarle una broma Además chicos si este vídeo consigue la cifra de 15.000 likes os traeré próximamente una sorpresita por el canal A mi editar este vídeo me supone bastante tiempo y a vosotros dar un like os supone 5 segundos de vuestra vida Así que chicos 15.000 likes y os traeré una sorpresita por el canal Y debido a que Losi se cabreó muchísimo en este troleo pues le voy a hacer un favor, voy a ser bueno Y voy a dejar la IP del servidor en la descripción por si os apetece pasar un rato Y ahora si chicos dentro vídeo ¿Qué pasa Losi? Pero tú que coño quieres ahora tú? Pues nada que te he visto conectado en el Skype y digo hombre voy a llamar aquí al Losi Que hará ya semanitas eh que no hablamos Porque yo no quiero hablar contigo es normal A ver eso ya me he dado cuenta por eso te he llamado yo Porque como tú a mi no me llamas digo voy a llamarle yo Y a ver si hablamos un poco ¿no? Pero como quieres que yo hable contigo así cada vez que me llamas es para tocarme la polla tío ¿Tú quién te crees? A ver es que el problema es que te enfadan mucho Te estás poniendo tan tensa que no hay forma de que nosotros podamos hablar ¿entiendes? Yo aquí he venido de forma pacífica Ya se empezó a insultar a ponerte ya tensa Que no soy tensa tío Martín macho Pero eres tonto tío si me estás haciendo tú cabrear tío aparte estoy ocupado Ya vale ¿qué estás haciendo tío? ¿por qué estás ocupado? Porque estoy haciendo una network ¿algún problema? Ah está jugando ahí al Minecraft eh picando ahí el diamante Que no tío yo tengo game mode 1 ya chaval Tú ya no me vas a trolear tonto de culo ¿Pero qué estás haciendo? ¿un servidor? Una network ya chaval Vale perdóname una network que es verdad que es diferente tío perdóname Joder puta te estás riendo de mi que eres un hijo de puta tío A ver tío no sé puedo entrar a la network Porque seguramente no haya nadie conectado así yo pues Puedo digamos entrar te ayudo a configurarla Te puedo llenar el servidor de gente Pues tío que está el developer está configurándolo como tú Ah que ahora también sabes inglés madre mía tío como evolucionan las ratas Me cago en tu puta madre que no soy una rata El caso es que yo te digo que si puedo entrar a tu network No servidor eh network Y no sé te puedo ayudar con las configuraciones Te puedo traer a gente ¿Qué te parece? Vale Y si pues no sé nos hacemos un poco más de amigos tío Que últimamente es que está súper tensa tío No hay forma de hablar contigo Pero tío que ¿cómo quieres que seamos amigos? Si me estás llamando tensa Eres tonto Vale Lossi ya estoy en tu servidor Vale a ver ¿dónde estás? A ver tío le tengo que dar a la lupa ¿no? Madre mía si owner eats Lossi tío con la cabeza Bueno bueno hasta lánzate la araña tío Madre mía tío para que luego digan que las ratas no evolucionan tío De ir por las cloacas a ya lanzarte la araña Joder tío ¿Y cómo haces eso? Yo también lo puedo hacer No No pero ¿por qué no? No porque mira tú le das a cosméticos Le das a gadgets Le doy a... Ah no 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 a ver tío ya no es tu servidor Y no sabes ni ni cómo configurarlo A ver si te aclaras Que sí que sé tío que yo no configuro Que me lo configura Tío el mejor amigo que puedes tú conocer Tonto el culo A ver Eh... Esto Eh pero ¿cómo? Tú ¿Y cómo será? Oh lul que guapo ¿no? Pero ¿tú cómo tienes eso Marcy? Pues no sé tío yo acabo de entrar Que no puedes A ver tío el problema es que ¿Tú no sabes configuraciones de servidor o qué? Esto está mal configurado tío Marcy ¿Cómo tienes eso? Porque no Porque yo te digo que acabo de entrar Y tú me has dicho ¿Dónde le tenía que dar? Y le he dado ¿Qué? Pero que no te flipes tú? Me voy a poner por ejemplo a Super Mario Bros ¿Qué hago yo con Super Mario Bros? Tiras monedas Pero que no te lo puedes poner Te faltan los pantalones tonto del culo Tío que no tienes ni configurado los árboles tío Eh para 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 Oye ¿Por qué se puede romper esto? Escúchame Sabéis que esto está mal configurado ¿no? Marcy Para Párate Marcy ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Eres hacker? ¿Eres hacker? ¿Eres hacker? ¿Eres hacker? ¿Qué quieres? Eh a ver ¿En qué quieres que te ayude? Que acabo de entrar aquí Mira tío Pues tú vas poniendo por Twitter Que este es el mejor servidor del mundo Y que va entrando la gente Va va Venga Pero eso sería mentir tío ¿Qué? ¿Cómo que mentir? Porque este servidor no es el mejor del mundo Yo creo que no tienes ni permisos configurados ¿Cómo que no? Lo que decía tío Estoy rompiendo por aquí cosas tío Puedo romper el spawn Eh no Marcy Marcy Mira me puedo llevar hasta unos melones Si quiero ¿Qué? No No Marcy A ver que simplemente que no tienes las configuraciones bien hechas tío Que no puedes Tío Marcy A ver tío Es que demasiada skin nueva y demasiado owner Pero las configuraciones luego del permiso next tío No tienes ni idea Tú mejor Si que tengo idea tío Eres tonto Mira tío Tú mejor dedícate a picar diamante tío Y déjate de servidores Eso déjaselo a la gente pues que ya es un poco mayor ¿Vale? Me está volviendo de mar puto niño rata Imbécil de mierda ¿Tú quién te queres? A ver cálmate cálmate por favor No te pongas tensa eh lo si Porque si empezamos así me voy a ir de esta network al final Marcy Yo no te rompo nada Vamos a empezar a ver si tienes bien configurado el permiso next ¿Vale? Con la parte del boledit Si yo pongo barra barra one me debería dar la varita ¿No? No 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 tienes permiso pringado Ah es verdad tío lo tienes bien configurado Sí ¿Y esto qué es tío? No Eso te lo has hecho con los troncos que has talado No 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 Ah esta de barra fly a ver si puedo Oh Fly ¿Qué? Marcy ¿Cómo haces eso? Tío esta torre a mí no me gusta tío La voy a quitar No Marcy ¿Qué haces? Marcy No lo que no que no que no que tú has dicho que esto me la acabo de hacer ¿No? ¿Voy de farol o no? ¿Qué? Marcy Marcy No No Que me ha costado mucho con él Voy a poner lava tío mejoras Marcy Marcy Sí sé que eres tú Que eres jaque Mira tío ¿No ves lo del cielo tío? Yo estoy viendo a falete tío Ojo que está cayendo falete tío No No Marcy me conozco a falete Marcy No Párate tío Marcy no 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 Marcy 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 para Polo Polo Undo 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 Marcy Undo Undo así No Ah va con H Claro Undo Barra barra Undo Barra Barra Undo Barra barra Undo así ¿No? Barra barra Undo Undo así No Eres tonto Quita el 7 Quita el 7 tío Marcy Espératelo Si me voy a poner el mismo rango que tú Vale yo también quiero tener Digamos Owner Pex user De Marcy No Marcy Que no puedes Owner se la imagino ¿No? Ahí está User groups Ya soy owner tío Que no puedes tío Marcy Marcy quítate ese Rango yo No no pero Pero algo me lo merezco ¿No? Yo creo que te estoy ayudando bastante con el servidor Y a ti tío Que no No me estás ayudando en nada tío En nada Estás gritando bastante tío Te voy a dar rango rata mejor Ahí está Ya tiene rango rata tío Marcy 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 Y ahora te vas al carrero o si Al carrero ¿Qué? ¿Qué? Marcy ¿Cómo? ¿Qué has hecho? No estaría baneado ¿No? No lo he baneado No lo he expulsado Te he expulsado Pero Ah que quieres que te baneé tío Pues nada tío No Que no Ya yo soy el dueño de este servidor ¿Qué? ¿Qué? No Marcy ¿Qué has hecho? Marcy ¿Qué? ¿Yo he baneado? ¿Cómo me he servido? Está baneado de tu propio servidor Madre mía tío Marcy como no me des banees Te doy cuatro hostias a ti Como a esta mesa Así pum 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 Te reviento la cabeza Pero tío Si has tocado la mesa nada más No ha sonado nada ¿Cómo que no? Si lo he reventado Pues nada tío Este servidor ya es mío Muchas gracias Que no tú Que no es tuyo Tío Eres tonto Como no te caes ya la puta boca Cojo el wifi y lo tiro a tomar por culo Así que ya lo sabes Camina Déjalo con ella Pero no si tío ¿Qué? ¿Pero quién era ese? ¿Qué tío? Mi padre Que han trao Eres tonto Pues ya está A ver si le haces caso tío Y te dejas de poner tensa Que si no te va a pagar el wifi Y te quedas sin el minecraft diario Que no es eso Bueno ya te he quitado el baneo ¿Vale? Así que ya puedes entrar Marcy Eres tonto ¿no? A ver yo creo que todavía Es que está un poco feo todavía El spawn ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué? Pero Marcy ¿Qué me has hecho aquí tío? Marcy Ya vamos a poner por aquí 010 No 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 Marcy ¿Qué haces? Que no tengo play Marcy Marcy no Marcy Párate Marcy No ¿Qué ha petado? No No Ha petado yo creo Ha petado yo creo Ha petado yo creo Marcy ¿Cómo que ha petado? ¿Cómo que ha petado? Yo creo que ha petado el servidor Marcy Te lo digo totalmente en serio Que no reacciona tío ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que solo he puesto una esfera de agua De 50 de radio tío Tú Eres tonto Pero a ver Oh oh Ya está ya está Ojo Oh no Que me ahogo Que me ahogo ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué es mi servidor? Mi servidor Mi servidor No mi network Se me laguea Se me calma Minecraft Me cago en tu muerto Marcy Tío eres un imbécil Tío es que te lo juro Pero ¿Qué has hecho aquí? Ni que Uy que asco tío Bueno tío yo lo cierro ¿vale? Porque da un poco de la Lo cierro No No ¿Qué has hecho? No habrás hecho un barra stop ¿no? Marcy Pues claro tío Que sí que sí que lo he hecho Tú eres un tonto tío Mi puto servidor Oye Losi Escúchame ¿Me oyes tío? ¿Ya estás un poco más calmado? Que no tío No estoy calmado ¿Cómo quieres que esté calmado? ¿Estás tonto? Que a ver que se ha cerrado Que tú le das de nuevo al botón de abrir Y esto se abre de nuevo ¿sabes? No hay ningún problema O sea aparte no había nadie Aquí no entra ni Dios Solo está in the zone Que estaba en mantenimiento tonto Que si está en mantenimiento Para estar en mantenimiento Tiene que estar abierto Y esto está fatal configurado tío Mira dile a lo ¿Pero qué dices? Si soy Spiderman Cállate 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 que primero hablo yo tío Primero los superiores Primero hablo yo Yo soy el superior aquí Que soy rango owner No 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 Yo aquí tengo el rango tío Yo tengo aquí el OP Que lo he conseguido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que tienes OP? Métale otro owner Oye Sergio Dime Escúchame tío Que gracias tío Por darme el OP en tu servidor Y en el de Losi Para gastarle la broma ¿Qué? ¿Qué? Pues nada ¿Qué tenías que ver? ¡Marci! Claro, claro Que el servidor ya me lo Yo contacté con el owner Hace unos días Porque me enteré Que estabas haciendo un servidor Que es Sergio ¿Vale? El owner Y le pedí que me dices OP Para gastarte una broma ¿Pero cómo que una broma? Sergio Sergio ¿Qué coño haces tonto? Te voy a quitar la consola Ya está tío Olvídate del servidor Eres imbécil Es que te quita la consola Ojo madre mía tío Cómo están hoy en día Cuidado eh Ojo los ratones de Minecraft Que antes tenían queso Y ahora consolas ¿Tú? ¿Eres tonto? ¿Marci? ¿O te lo haces? Bueno Lossi tío Tengo una última sopesa para ti Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Se me ha petado No me van las telarañas ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Marci! ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡Que se ha caído el servidor! No, no Te estás cayendo tú Que es diferente Tío me ha llevado más tío ¡Marci! ¡Marci! No tío Ya está Estoy harto tío A tomar por culo Me voy de la llamada Que os jodan a vosotros dos Hijos de puta A tomar por culo Con lo guapo que ha quedado Tío El spawn Míralo 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 Míralo